Música Bueno, me he venido hasta el final de Vía Vieja de Lezama y según Google Maps se puede bajar por aquí y en teoría quiero empalmar hasta llegar al puente La Salve vamos a seguir con la aventura la valla esta está viva, hace ruidos esta, parece como que se mueve bueno, pues he llegado aquí al final de este aparcamiento y lo siguiente es eso hombre, parece una ruta caminable, sale en Google Maps incluso como camino así que me voy a meter, lógicamente iré andando bastante rato, si no todo el rato y bueno, ya estoy bastante abajo, tengo que tirar mucho de freno voy a seguir, a ver quién pasa por aquí con el patinete y bueno, estoy aquí, detrás de la zona esta de los guardias civiles, ¿no? más o menos, estoy bastante abajo voy a seguir, sigo avanzando, algún tramito más llano y sin piedras y queda todo como tierra así, parecido a esto que estamos llegando ahora solo que esto está un poco empinado y tiene ahí piedras lo he hecho con el patinete, pero bueno para que se vea por dónde voy por lo menos el sitio muy bonito por aquí no había venido nunca con la bici por aquí, igual peor porque tiene las, al menos mi bici tiene las ruedas tan finas ¡uy! ya estoy llegando a una pista vale aquí voy a volver a subirme al monopatín nada, esto ha sido nada, la curva esta a ver, voy para allá a ver, yo he venido por allí, a ver si veo el y no me caigo ahí está, he bajado por allí por donde está el edificio ese de los picos he bajado un poco así para allí no sé si eso de allí es el aparcamiento y he dado esta curva, nada de un minuto, dos minutos y he llegado aquí así que voy a ver dónde estoy otra vez en el móvil y para abajo, bueno, os lo voy a enseñar estaba en esta casa de aquí he bajado por aquí, por aquí, por aquí he hecho esta curva y esta subida ¡oh! es un cachito y nada, ya estoy en lo rojo así que nada, lo rojo chupado todo en el monopatín hasta el puente La Salve y en el puente La Salve lo que igual hago es volverme y venir por aquí no sé, no sé quiero volver a casa y no sé por dónde bueno, ala, ahí queda la aventura nada, he bajado 100 metros y ya he bajado bastante en altura y nada, esta es la vista que tengo muy bien lo malo que hay que tirar mucho de freno no me convence esta ruta del todo por eso no quiero que se gaste mucho el freno y no sé creo que va a ser mejor bajar poco a poco por el parque aunque bueno, al final si la altura que bajas es la misma la cantidad de freno que gastas será la misma, ¿no? he llegado a la bifurcación bueno, bifurcación o trifurcación si voy hacia allí voy hacia el puente de La Salve voy a coger directamente hacia Begoña y a ver qué tal se va por por Zumalacarrerí esta es la entrada ahí se ve un poquito a los túneles de Archanda para ir al aeropuerto y pues esta bajadita va aquí paralela la voy a grabar si no me mato a ver tirando de freno y nada esta ya está un poquito mejor está agrietada pero no es más regular cada vez es mejor por cierto y no tiene ni la zona de arriba tenía huella se conoce que cuando hicieron el camino algún animal pasó por allí dejó su huella nunca mejor dicho y aparte lleno de ramitas y de mierda si esto está más limpio y tal bueno, esto ya nos estamos metiendo aquí a una zona que no se ve mucho pero bueno a ver que no me mate ya estamos llegando a la zona debajo del puente bueno, más que debajo del puente donde se entra al túnel para ir hasta Deusto y nada ya estamos llegando a la acera así que nada voy a poner el mapa en modo GPS y sin satélite voy a parar aquí en este banquito y voy a coger la acera que está ahí mismo y a ver si es capaz de subir el Xiaomi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!